Hola, ¿cómo están? Soy Chamil Tahir Silva. Mi familia me ha enseñado que el que no vive para servir no sirve para vivir. Hay un tema que compartimos hoy todos, usted y yo, y es el agua potable. Según el Instituto de los Recursos Mundiales para el 2040, más de la mitad de la humanidad afrontará escasez de agua. Por ejemplo, ¿usted sabía en qué ciudad del Cabo se va a quedar este año sin agua? Es una de las ciudades más grandes de Sudáfrica. Hoy por hoy el gobierno de esa ciudad ha limitado el consumo por cada ciudadano a solo 50 litros. Póngase a pensar en cuántos litros de agua se gasta usted sobre la ducha. El agua sí es un servicio público esencial. La razón principal del problema de distribución del agua en nuestro país es la corrupción. Para acercarnos a resolver este problema, debemos, por un lado, revisar los esquemas de precios de agua, por otro lado, las inversiones en sistemas de acueductos y alcantarillado. En el caso de la empresa de acueductos de Bogotá, hay que entender que a diferencia de la empresa de teléfonos de Bogotá y la empresa de energías, esta es una empresa industrial del Estado que no está obligada a arrojar utilidades. En el caso de la empresa de acueductos, en los últimos meses dejó de ser empresa de acero. Ahí perdimos más o menos 200 mil millones de pesos. Por otro lado, el gobierno distrital está moviéndose hacia su privatización, aumentando cuestiones como que en los últimos años, por la garantía del mínimo vital de agua, se gastaron más o menos unos 60 mil millones de pesos al año. Lo que es posible con esta clase de empresa, a diferencia de las otras dos. Quiero resaltar este tema del mínimo vital de agua. Durante los años de la administración anterior, se intentó garantizar, se intentó no, se garantizó, para los estratos 1, 2 y 3, un mínimo vital de agua que, como les dije, costó 60 mil millones de pesos al año. Peñalos se canceló esta medida, y pues esta medida en la distributiva que no existe en esta ciudad. Por otro lado, con su aliado Vargas Lleras, empezó a perseguir a Gustavo Petro específicamente, a través de la Contraloría y la Procuraduría, buscando, o bueno, argumentando, que esta fue una medida ineficaz, innecesaria, y no propia del gobierno de CISL. El mínimo vital de agua no fue la única medida redistributiva de Gustavo Petro. Acuérdense también de la reducción del pasaje de Transmilenio. En este poquito tiempo que llevamos con Peñalosa, se han inventado el pasaje de 500 pesos exactamente. Por eso también lo están persiguiendo los aliados de Peñalosa, Vargas Lleras y sus convincios. Tengan en cuenta que el agua es un derecho constitucional, y no un servicio mercantilizado, aunque les hagan hecho creer otra cosa. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, lo reconoce como un derecho fundamental, y por lo tanto que debe ser gratuito, indispensable en cualquier familia. El 70% del agua que consumimos en esta ciudad viene de Chingaz. El otro 20% viene de la planta de Tibitó, que queda en el norte de la ciudad. El resto llega de los páramos, como el de su mamá, en los cerros orientales que Peñalosa quiere urbanizar. Por otro lado, tengan en cuenta que desperdiciamos más o menos el 37% del agua, que es más o menos unos 480 mil millones de pesos al año. A eso sube que las proyecciones para el abastecimiento del agua de Bogotá se hacen con estimaciones poblacionales muy inferiores a las que hace Planeación Distrital. Los proyectos que tiene planeada la empresa Acueducto para garantizar una oferta, demanden más del 10% de la demanda, están planeados para que funcione de aquí al 2032. Estamos jodidos ya para el 2019. Actualmente la empresa Acueducto está bombeando 16,89 metros cúbicos por segundo de agua cuando la demanda está en 16,25 metros cúbicos. Estamos a esto de que tengamos que racionar. Para mí la clave está en ese 37% de agua que estamos desperdiciando. En otras palabras, en nuestras prácticas de consumo. Solo con parques, ese 37% de agua que estamos desperdiciando son 480 mil millones de pesos al año. Lo que se venía haciendo con la administración anterior costaba 60 mil millones de pesos al año. Y eso que nos están contando, pues lo que eso significa para una familia en cuanto a consumo y, pues, estímulo para la economía. Por otro lado, debemos cuidar nuestras reservas de agua. Por ejemplo, no construir avenidas sobre vedales, normalizando los tragos orientales, cuidando nuestros páramos como el del Suma Paz. Y sobre todo, no diciendo mentiras, como que en 8 años vamos a nadar sobre el río Bogotá. Como les he demostrado, tenemos un problema con la gestión del agua en Bogotá. Ahora la cuestión es de encontrar una solución a corto, mediano y largo plazo que beneficie a la mayoría. De lo que sí estoy seguro, alcalde Peñalos, es que no es la privatización. No olviden seguirme en mis redes sociales para que sigamos charlando.